hola y bienvenidos a este rápido unboxing de estos control freak de warzone los cuales compré a través de aliexpress también los compré para mi control de playstation 5 que serán el complemento para estos de diva que adquirí y que les mostré en el vídeo pasado vuelvo a decir lo mismo el empaque se ve bien el control freak ambos se ven también pues bastante bien de buena calidad obviamente creo que deben ser piratas pero pues aquí está incluso tienen esto sin sin despegar en la parte trasera tenemos esta enorme etiqueta que tapa absolutamente todo lo que dice el cartón se siente extraño aunque realmente como nunca he comprado un control freak entiende desconozco como debe ser el diseño y todo eso pero vamos a proceder a retirar el abrir el cartón y veamos qué tal están al igual que en la ocasión anterior no tengo tijeras a la mano vamos a proceder a romper el cartón y veamos qué tal está hay unos que compré que no son para mí son para un amigo pero eso supuestamente traen un código para un estandarte en destiny 2 creo que al abrir esos si el código es original o si funciona pues ya sabríamos realmente que estos control freak si son originales y por el hecho de venir del expreso pues no tiene nada que ver pero eso será hasta que mi amigo abra sus control freak y en sí pues aquí está este de warzone realmente se ve bastante bonito tiene el diseño de ghost eso sí tienen cierta profundidad y puse el alto del lado derecho del lado de la palanquita con la que se apunta normalmente ya que es donde deseo mayor precisión y en sí así es como se ve el control ya con sus control freak el de diva y el de warzone creo que se ve bastante bien el otro al igual que el anterior lo guardaré para mi otro control y en sí es todo para el unboxing y gracias por haber visto este rápido vídeo es por haber visto este rápido unboxing y nos vemos hasta la próxima